Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Prospero año y felicidad I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas I wanna wish you a Merry Christmas From the bottom of my heart Jingle bells Jingle bells Jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh Ladies and gentlemen I give you the jingle bass Merry Christmas Merry Christmas Dashing through the snow On a one horse open sleigh Over fields we go Laughing all the way Hail some buttering Making spirits bright When fun it is to ride in a single sleigh So tonight Jingle bells Jingle bells Jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh Jingle bells Jingle bells Jingle all the way Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh Let me hear you say Ho 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 Oh what fun it is to ride in a one horse open sleigh Jingle bells 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!